Juan Carlos Mora es un hombre sencillo y puede escucharse de una manera de arrogante o narcisista, de alguna manera que yo lo señale, pero soy humilde porque soy de raíces humildes, nacido en un pueblito de Pérez Celedón, o creado, básicamente nací en el Hospital Viejo de San Isidro del General, pero mis raíces son en un pueblito que se llama el Rosario de Pacuar, en el Cantón de Pérez Celedón. Ahí hice mi primaria, luego este joven se vino por las necesidades y la escasez que había laboral en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, para el centro de San Isidro, un San Isidro antiguo, un San Isidro polvoriento de piedras en las calles, y aquí me formé en la Escuela Pedro Pérez Celedón, luego Colegio Técnico Profesional y Liceo Nocturno de Pérez Celedón. De ahí, pues he llevado cursos de administración pública, he hecho varios incaes también. Me he tenido que, como persona humilde que soy, preparar a través del Instituto Nacional de Aprendizaje, en algunos cursos y en algunas escuelas privadas, básicamente, de formación para universitaria. Me he desarrollado, básicamente, en la función de la empresa privada, muchos años en el sector transporte. De esta manera, se escribió Juan Carlos Mora durante la entrevista que le hicimos en el programa Voto Zona Sur 2022, cuando ocupaba el quinto lugar en una papeleta para llegar como diputado a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, don Juan Carlos falleció. También lo tuvimos en el programa Ruta a la Alcaldía en el 2020, cuando pretendía llegar a ocupar el puesto en la Municipalidad de Pérez Celedón, por el Partido Nuestro Pueblo. Y un saludo cordial para todo el cantón de Pérez Celedón, a todos los votantes. Son ustedes los que al final van a decidir quién va a ser el que va a regir los nuevos destinos del cantón para el periodo 2020-2024. Recordarles que ustedes van a ser los patronos de quienes ustedes elijan. Ustedes son los que deciden si Pérez Celedón siga por la senda que está o el cantón tiende a progresar. Su carrera política inició joven cuando le dieron la posibilidad de ser Ejecutivo Municipal, entre 1990 y 1994. Que Dios goce a don Juan Césped Méndez es llamado, luego de que él es delegado presidencial, para que ocupe la silla de la Municipalidad como Ejecutivo Municipal. Don Juan quiso armarse de gente que conociera lo que hasta ese momento iba siendo la Municipalidad, porque ya venía un cambio modernizándose y haciendo que los funcionarios conocieran de una mejor manera el pez y maneje para que la Municipalidad siguiera un cambio positivo hacia el futuro. Entonces él me llama como su asistente a la Municipalidad, al Ejecutivo Municipal. Es así donde yo estoy y donde él me dice, vamos a trabajarlo de una manera diferente a lo que se ha trabajado en otros momentos. Usted se va a hacer cargo de la parte administrativa, yo me voy a hacer cargo de lo que es la parte hacia el pueblo, que es lo que hay que devolverle confianza al pueblo, porque eso estaba caótico, usted lo recuerda muy bien. Ese era el fuerte de Juan Césped, el circo, comunidades y todo eso. Entonces él me recargó a mí todo lo que era básicamente administrativo. En sus mensajes siempre era buscar un cambio y ser mejores. Que estamos saliendo de nosotros mismos, de usted, del otro, del otro, de su vecino, su vecina y queremos un cambio. Aquí existimos jóvenes, existimos personas con experiencia y sin experiencia, en fin, es un equipo de trabajo grande y que estamos fortaleciéndonos cada día más para que no solamente sea para lo de la alcaldía, sino por el bien de todo el cantón, de toda la provincia de San José y el bien de Costa Rica. Juan Carlos Mora, el generaleño que buscaba llegar a la Asamblea Legislativa o a la Municipalidad de Pérez Celedón, ahora descansa en paz. TV Sur Pérez Celedón se une al dolor de la familia.